Señores, realice las tareas que le he asignado y luego reúnase conmigo en el aula para enseñarle el encantamiento seccionador distinto. Normalmente es un rebelio, pero puede ser un arma poderosa en el momento justo. Entendido. Tarea del Profesor Sharp 2. Compra y usa una poción de invisibilidad, compra y usa un trono de brebaje contra varios enemigos. Bien, pues estoy en Hogsmeade y ahora vamos a hacer las tareas del Profesor Sharp. Tenemos que comprar pociones en Pippin. A ver, poción de invisibilidad. Trono brebaje también. Y ya está, de momento ya hemos comprado. Trono brebaje, colección encontrada. Bueno, vamos a ver enemigos. Tenemos que utilizar la poción de invisibilidad y trono brebaje. Esta. Me la veo ahora. Correcto. Y ahora vamos a usar esta. Hostia, sí señor. Vale, entonces volvemos con Sharp. He terminado las tareas, Profesor. Bien, bien. Espero que se haya esforzado a fondo. Después de todo, los atajos acaban de viniendo en carencias. Bueno, todo ha salido a la perfección. Sí señor, por supuesto. Bien. Normalmente diría que no es asunto mío en cualquier caso, pero usted... Quiero que su preparación sea adecuada. Talento y determinación son una potente combinación. Sería una pena echarlos a perder. Gracias, Profesor. Que no se le suba a la cabeza. Veamos ahora cómo le va condiciendo. A ver. Venga, a prender Difindo. Ah. ¿Por qué dice que he fallado, tío? No entiendo, eh. Bueno, Difindo. Desbloqueado. Qué bonito, por favor. El que controla Difindo le animaría una vez más a practicar aquí en el aula. Por su bien y por el de todos los demás. Perfecto. Pues nada, tarea número 2 de Sharp. Completada también. Joder, qué bonito. Quು, queso sabe y deslustar. Tapa del equipo. ¿Cuál con el rato número 6?